CERCA DEL MAR CERCA DEL MAR CERCA DEL MAR CERCA DEL MAR Estar el Gelón El Mil Recuerdos CERCA DEL MAR Y DEL MAR CERCA DEL MAR ¿Dónde trabajo yo? Están divirtiendo la gente Y a mí que me gusta el ambiente Me voy para allá Están divirtiendo la gente Y a mí que me gusta el ambiente Me voy para allá En el patio de la casa Donde vivo yo Ciento sonar los cabones Que son primordial Porque tienen sabor Se están divirtiendo la gente Y a mí que me gusta el ambiente Me voy para allá Están divirtiendo la gente Y a mí que me gusta el ambiente Me voy para allá De Belén, el callejón De Belén, el callejón De San Isidro, la Peña Cuando a cualquiera le enseñan Ven a cantar el guaguancó Si están divirtiendo la gente Y a mí que me gusta el ambiente Me voy para allá Si están divirtiendo la gente Y a mí que me gusta el ambiente De Belén, el callejón Oye, ¿dónde se canta la rumba? ¿Dónde se oye un guaguancó? De Belén, el callejón Ay, cantaremos y bailaremos Que el güiro ya se formó De Belén, el callejón Güiro, lo güiro Me está llamando Cantaremos en guaguancó De Belén, el callejón Ay, rubiaremos y cantaremos Que el güiro ya se formó De Belén, el callejón Mi callejón, mi callejón Caballero en tu aguancó De Belén, el callejón Güiro, lo güiro Me está llamando Dilo ahora, por favor De Belén, el callejón Ay, mi callejón, mi callejón Que el güiro ya se formó De Belén, el callejón Ay, cantaremos, bailaremos Este lindo guaguancó De Belén, el callejón Ay, mi callejón, mi callejón Caballero en guaguancó De Belén, el callejón Güiro, mi china Con quien te lloró Dime quién te lo compró De Belén, el callejón Ay, mi callejón, mi callejón Que el güiro ya se formó De Belén, el callejón Ay, cantaremos, bailaremos Que el güiro ya se formó Bela cojedén, mi callejón Mi callejón, mi callejón Caballero en guaguancó Bela cojedén, mi callejón Oye, yorú andajón Se canta De este lindo guaguancó Bela cojedén, mi callejón Mi callejón, mi callejón Que el güiro ya se formó Bela cojedén, mi callejón Caballero con todos los callejones ¡Gracias!